Este es un negocio que busca la transformación de los seres humanos. Que busca la transformación de los seres humanos. Es una compañía que provee soluciones para cada temporada. La salud es un hábito, no un evento. Y podemos crear un enorme negocio residual con esos hábitos. Creo que la mejor palabra que describe a Forever Green es creatividad. No es válido tener una gran visión y hablar de eso a menos que hagas algo al respecto. ¡Gracias! 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 Esta categoría incluye a compañías enfocadas en un solo producto o enfoque de negocios. Otras compañías proveen una gama amplia de productos como un modelo de catálogo. El tercer modelo se enfoca en el crecimiento y desarrollo personal de la gente en la compañía. Muy pocas compañías de venta directa son capaces de crear y desarrollar más de una de estas categorías. En Forever Green declaramos que innovaremos con las tres. Creo que lo que nos distingue al observar la industria es que no ha cambiado mucho en los últimos 70 o 80 años. Vemos compañías que crecen muy rápido al enfocarse en un solo producto, pero pronto caen por ese mismo enfoque muy rápido. Las compañías de venta directa son capaces de crear y 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 crear. Por eso creamos los tres pilares. Y sobre esos tres pilares está la sombrilla que llamamos Forever Green. Es la visión, es la cultura que es más grande que todos nosotros, para que nadie nos interpongamos. Los tres pilares son FG Express. FG Express es el modelo de sobre. Toma el poder de la economía global indiscriminadamente y lo pone a la puerta de cada hogar en el planeta. Es nuestro modelo de crecimiento, nuestra conversación de negocios. Para retenerlo, creamos lo que llamamos el Farmer's Market. Es una hermosa tienda natural que presenta los más bellos productos. Ingredientes únicos de la mayor calidad a precios accesibles. Y esto es lo que lo hace tan atractivo para el mundo, para tener clientes en todas partes. El tercer pilar es mi parte favorita. Se llama la You of You. Porque las personas son el mejor producto. Las personas son el único producto sustentable y así desarrollamos a cada persona. Tus habilidades profesionales nunca excederán tu desarrollo personal. Forever Green inventó FG Express, un motor de crecimiento que le permite construir un negocio en cualquier parte del mundo, trayendo el poder de la economía global a cada puerta. Bueno, al principio de FG Express, teníamos la idea de un sobre y eso modificaba el juego. Es histórico y le permitimos al mundo jugar en este negocio donde podíamos literalmente iluminar indistintamente al empresario dentro de cada ser humano que incluye a personas que de otra forma serían excluidas. Los productos de FG Express caben en un sobre y pueden enviarse a cualquier dirección en el planeta por tan poco como 4.95 dólares. Pínselo. Un negocio global real con grandes productos que los capacita para dirigir un negocio desde casa. Toda la infraestructura global ya está establecida. Este modelo global de negocios y revolucionario llamado FG Express comenzó con Power Strips. Las Power Strips se consideran un dispositivo médico clase 1 para el alivio temporal del dolor. Es muy simple usarla. Coloque una Power Strip ultra delgada donde sienta dolor. Solo comparta las Power Strips con cualquiera y deje que los resultados hablen por sí mismos. Estudios e imágenes infrarrojas muestran cómo y por qué funcionan las Power Strips. Forever Green también tiene médicos. Siguiendo el crecimiento masivo de las Power Strips, FG Express llevó el sobre más lejos con el sistema Beauty Strips. Todo comienza con un ingrediente innovador llamado Telagenic 5 con cicloastragenol. La ciencia es complicada, pero lo que hace es activar sus telómeros, que son los extremos al final de su ADN, para hacerlos saludables. Significa que el sistema Beauty Strips funciona a nivel celular para ayudarlo a sentirse mejor y lucir más joven. Trabajando en combinación con el suero de las Beauty Strips, Forever Green desarrolló una mascarilla de algas de mar. Lo que es revolucionario sobre el enfoque de las Beauty Strips es usar alga entera de origen, cosechada en el preciso momento cuando el grosor, la textura y las propiedades internas son las exactas. No vamos a aburrirlos con los detalles, pero toma unas 1300 horas terminar cada mascarilla Beauty Strips. Las Solar Strips son pequeñas tiras convenientes que se disuelven en la lengua, proveyendo una nutrición súper concentrada de fitoplancton marino. ¿Qué es el fitoplancton marino? Son plantas unicelulares microscópicas en la base de la cadena alimenticia marina, que son esenciales para la sustentabilidad de la vida en el planeta. El fitoplancton marino en las Solar Strips es de célula abierta, o sea que fue cosechado a través de un proceso patentado exclusivo que permite que sus nutrientes sean completamente absorbidos por el cuerpo. El fitoplancton marino ofrece nutrición completa que ayuda a promover una función cognitiva saludable y niveles de azúcar en la sangre, además de apoyar las funciones del sistema cardiovascular e inmunológico. Incluso ayuda a mejorar los niveles de energía. Con FG Express aprendimos que si podíamos cambiar cómo se siente la gente con las Power Strips, mejorar la forma como lucen con las Beauty Strips y ayudar a la gente a ser más saludable con las Solar Strips, podemos mejorar las vidas de cualquier persona. Con seguridad usted empieza a ver cómo toda esta creatividad puede hacer una real e inmediata diferencia en su vida. Crear una compañía que aguantará el paso del tiempo con un gran momentum, pero que no será un único enfoque y ahí es donde el Farmer's Market entra en acción. Anualmente las ventas por catálogo son una industria global de 1.2 trillones de dólares. Hemos creado el Farmer's Market para que usted pueda participar de esa industria. Digamos que le preocupa la salud cardiovascular o financiera para tener hábitos alimenticios más saludables. El Farmer's Market ofrece productos de primera línea con resultados comprobados para cada sistema en su cuerpo. Al compartir productos del Farmer's Market pueden ayudar a cualquier persona a vivir su vida con salud mejorada. La salud es un hábito, no un evento. Así que haga de su salud un hábito. Imaginen tener su propia tienda naturista en línea, donde se venden productos exclusivos a precios accesibles, donde se les paga por cada venta realizada. Ese es el Farmer's Market. Quizá está pensando, bueno, sí, los productos se ven bien y ese modelo de negocios tiene sentido, pero no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Podría hacer esto? Sí, sí puede. Y le enseñaremos cómo. Es donde el tercer modelo de negocios comprobado entra al juego. Algunas de las compañías más grandes y antiguas en la industria encontraron que el éxito les llega más a menudo y abundante a gente que trabaja en sí misma tan duro como en su negocio. Llegamos a entender que encontramos el único producto sustentable. Encontramos el mejor producto en la industria. Nuestro desarrollo de producto tiene todo que ver con las personas. Nos damos cuenta de que si usted es el producto más importante, necesitamos un programa que ayude a nuestros miembros a crear una vida por diseño, en vez de vivir una vida por defecto. Así que formamos la U of You, donde lo ayudamos a crear lo que usted considere que es la mejor versión de usted mismo. Encuentren algo en la comunidad para hacer la diferencia. El mundo no está allá afuera, una cosa intangible. El mundo está aquí y ahora. El mundo es donde se encuentre con quien se encuentre y así cada uno toca el mundo. El mundo nunca cambiará de golpe, sino con millones de pequeñas pinceladas en manos de gente como nosotros. Además de la U of You, tenemos un sistema comprobado llamado Despegando, que le enseña paso a paso a iniciar y hacer crecer un negocio propio. No hay magia ni suerte aquí. El secreto al éxito es reproducir un proceso comprobado y enseñar a otros a reproducirlo también. Muy bien. Tenemos grandiosos productos. Listo. Sistemas de negocio para un crecimiento rápido y sustentable. Listo. Entrenamiento que funcione sin importar de dónde provenga. Listo. Entonces, ¿cómo recibe su pago? Así como la línea de productos le brinda el mejor crecimiento y sustentabilidad, el plan de compensación... ...clase de negocio pueden empezar a ver ingresos reales por sus esfuerzos de inmediato. Pero también hay grandes oportunidades de ingresos residuales para aquellos que se apegan a él y construyen grandes organizaciones. Muchas empresas de venta directa pagan alrededor del 50% del volumen comisionable. Con Forever Green obtiene el 87% en su primera orden y 62% en subsecuentes órdenes. También se le paga semanalmente con requisitos de volumen mensual muy bajo. Si aún no sabe qué significa esto, está bien. Lo importante por recordar por ahora es que Forever Green puede ser un vehículo para que gane más y se mantenga ganando más tiempo que en cualquier otro plan de compensación. Desde el lanzamiento de FG Express, nuestro crecimiento explosivo ha comprobado el poder de este modelo. De hecho, en 2014, Forever Green triplicó sus ventas y pasó de enviar a 18 países a más de 200 países. El modelo funciona y ninguna otra compañía lo tiene. Además, Forever Green cotiza en la bolsa. Muchos miembros saben que hay una gran diferencia entre ser dueño y un miembro. Eligen pagarse a sí mismos, invirtiendo su dinero sabiamente y conservadoramente en una compañía en la que creen. ¿Qué tal si todo esto es realmente para usted? ¿Ahora qué? Si está buscando calidad y transparencia y si busca un hogar y no un motel, esta compañía se ha formado meticulosamente por años y años con paciencia, sangre, sudor, lágrimas. No para impresionar a nuestros competidores o nuestros vecinos. Esta compañía fue diseñada para impresionar a nuestros hijos. Si busca ser inspirado y no motivado, ya que en el mundo de hoy la palabra motivación es para los no inspirados, respetuosamente lo invito a juntar fuerzas con nosotros en este movimiento global. Y no importa si es medio tiempo, tiempo completo o todo el tiempo, que su siguiente trabajo sea siempre su mejor trabajo. Bienvenido a Forever Green. Bienvenido a casa. ¡Gracias!